Tengo el corazón hecho en pedazos Rota mi ilusión en este día Noches y más noches sin descanso Y esta soledad de alma mía ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Felices, mis cabellos y mi vida Loco, casi muerto, destrozado Con mi espíritu aferrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal Fue tu amor junto a mí Cristal, tu corazón Tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz Junto a Dios, más allá Toda para mí se ha terminado Toda para mí se ha terminado Trágica enseñanza me dejaron Esas horas negras de olvido ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Y isas, mis cabellos y mi vida Ronto, casi muerto, destrozado, con mi espíritu aferrado a nuestra juventud Más frágil que el cristal, fue tu amor junto a mí Cristal, tu corazón, tu mirada, tu reír Yo sueño sin mi voz, y muestra mi vida es, temblando solamente en tu mar Y ahora solo sé, que todo terminó, la tarde de mi ausencia Ya nunca volveré, no seguiré, nunca más Tal vez me esperarás, junto a Dios, vas allá De tu corazón hecho pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!